¡Suscríbete al canal! Veo que la provincia está creciendo, veo muchas obras en lugares que están muy abandonados y veo que está avanzando a lo que es el nivel empresarial, está creciendo mucho porque estoy viendo que las pequeñas y medianas empresas están tomando un volumen bastante amplio. Veo que la provincia mejoró un montón en lo que fue en el año 2003. Creo que ha ido mejorando en los últimos años, sobre todo con los avances, lo que es la parte de infraestructura, me parece que ha ido avanzando muchísimo, se le ha dado mucha participación a los ciudadanos, sobre todo a los que son los jóvenes. Creo que este nuevo proyecto de este emprendimiento, lo que hace la participación de los jóvenes es muy productivo porque nosotros somos el futuro, me parece que es importante que podamos mostrar nuestras ideas. Una de las cosas que me parece que hay que mejorar y que espero que simplemente es el proyecto de regionalización para que los municipios tengan un acercamiento más profundo con lo que es el gobierno provincial. Pienso que se podría seguir mejorando la educación, que es lo que más nos preocupa por el tema de nuestros hijos. Creo que hay muchas cosas para trabajar, que es el tema de la seguridad. Después se podría seguir mejorando también en lo que sería un poquito más de cultura. Después lo veo que está creciendo mucho. Una de las grandes cosas que me gusta de las provincias son todas las obras que se están haciendo. Yo particularmente soy de la ciudad de Junín y hoy en día se va a implementar un proyecto que hace a un paso a nivel en la avenida Rivadavia. Eso es muy importante porque es un paso a nivel que divide a la ciudad y bueno, lo que va a hacer a mi ciudad va a ser unirla. Lo que más me gusta de la provincia de Buenos Aires es la importancia que le está dando a los jóvenes para que puedan participar de este proyecto. Mis sueños y proyectos es el día de mañana poder seguir obviamente la provincia. Me encanta lo que es Buenos Aires, tener mis hijos y poder tener mi estudio jurídico. Me encanta la profesión del derecho. Y mi proyecto es seguir trabajando junto al gobierno para que siga creciendo. Mi proyecto de vida hoy en día pasa por recibirme y luego poder aplicar mis conocimientos. Yo estoy estudiando abogacía y bueno, lo que pueda colaborar en la provincia, desde la función pública o desde lo que sea, espero que algún día lo pueda concretar.